CDF Innova es un programa que consiste en un concurso que busca destacar, promover y premiar la innovación en las empresas y emprendedores de la provincia. En las ediciones anteriores, las categorías iban un poco direccionando el concurso hacia determinados sectores productivos o a determinadas temáticas. Este año tenemos tres categorías que concursan, que son innovación en producto y servicio para productos o servicios que ya estén en el mercado con hasta dos años de antigüedad, digamos, en el mercado. Innovaciones en gestión, que son innovaciones puertas adentro, digamos, de las empresas. Y la última categoría es innovación en productos y servicios, pero para productos en desarrollo, es decir, productos que todavía no están en el mercado. Y el premio, que de alguna manera es lo atractivo del programa, es un premio que este año lo podemos ofrecer gracias al acompañamiento de tres patrocinadores, que son Banco de Tierra del Fuego, Camusi Gas del Sur y Celentano Motors, que se sumó este año porque el banco y Camusi ya nos habían acompañado el año pasado, ahora Celentano Motors también se suma. Y cada categoría recibe entonces como premio un millón y medio de pesos a destinar al proyecto o al emprendimiento. Y al mismo tiempo, la Agencia de Innovación Fueguina también va a ofrecer a los ganadores un diagnóstico tecnológico digital que es de alguna manera un consultor que, entendiendo las problemáticas específicas que tenga la empresa, le pueda brindar alguna posible solución, alguna recomendación de cómo mejorar, digamos, sus gestiones. ¿Cómo deben hacer los vecinos que quieran participar? ¿Se deben postular ellos mismos? ¿Deben ser postulados por terceros? No, la postulación es por propia, digamos, por propia vía. Si ingresan a la página del gobierno de la provincia o en el sitio, en el Instagram del gobierno de la provincia, ahí en el post, van a ver el formulario para ingresar y hacer una preinscripción. Nosotros todas las preinscripciones que recibimos, lo que hacemos es enviarles un correo electrónico donde detalla todas las bases del concurso, toda la documentación que necesitan preparar y las preguntas que el formulario de postulación tiene, como para que las vayan preparando y después en ese mismo correo les mandamos el link con el cual completan y envían la postulación. ¿Hasta cuándo hay tiempo para la postulación? Hasta el 27 de septiembre. Durante todo el mes de septiembre está abierta las inscripciones para el concurso. ¿Cuándo se desarrollará el concurso? ¿En qué fecha se anunciarán los ganadores? Bueno, durante el mes de octubre, la primera quincena, 20 días, el comité de evaluación va a analizar todas las postulaciones y de ahí va a resultar el ganador. Y entre la última semana de octubre y primera semana de noviembre, todavía a confirmar día y lugar, vamos a estar en un evento que en general, además de anunciar a los ganadores, permite que la comunidad vea cuáles fueron los proyectos postulados y puedan socializarse un poco todas estas iniciativas de innovación. Bueno, fines de octubre, principios de noviembre tendremos ese evento de premiación.